No, yo sé que hay un buen repaso, el sol estará, siempre estará Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiero que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto, amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Bueno, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Romantic Style in the World, directamente de la República de Panamá Mandándonos un show al DAOGP, a tu sabes, Romantic Style Flow, plena sintonía, Life for Life, Scare and Crew Te amo tanto, te amo tanto, amor, y por nada en este mundo Para el niño más lindo, el planeta entero, cosí, para ti, bebé Romantic Style in the World